Los niños son inquietos, traviesos y llenos de energía. Por ello, los accidentes pueden producirse en cualquier lugar y ser muy variados, tanto en gravedad como en sitios de ocurrencia. Es por esto que hay que estar muy atentos a su supervisión constante. Las principales lesiones que pueden sufrir los niños durante el recreo son de golpes caídas en diferentes partes del cuerpo, tales como cabeza, brazo, piernas. Se pueden producir también hemorragias, quemaduras, mordeduras y atragamientos con cuerpos extraños. En caso de una emergencia se hace lo mismo que se hace en todos los colegios. Se evalúa en primera instancia, aquí no se diagnostica, se evalúa la gravedad de la lesión que tenga el niño. Una vez que se evalúa, se decide si es que es necesario llamar al SAMU según el tipo de lesión que tenga el alumno o de lo contrario se llama al apoderado para que sea derivado al hospital con los pases de accidentes escolares, que es lo legal. Como podemos ver, ustedes tienen lo que es variedad de implementos de seguridad en caso de alguna emergencia. ¿Nos puede mostrar todo el implemento que ustedes tienen? Sí, cómo no. Mira, partimos por tablas cervicales. Tenemos tanto tablas cervicales adultas, pediátricas, con las que en caso de una caída y un golpe en la cabeza lo ideal es no mover al niño y hacer un movimiento lo más suave posible y a la vez fijarlo a las tablas. Respecto a cómo actuar frente a una caída de estas lesiones o accidentes, la enfermera recomienda en primer lugar mantener la calma, para luego pedir ayuda e intentar trasladar, siempre sea posible, a un lugar tranquilo y seguro. A su vez, se advierte que en casos de una caída y que el niño no recupere el conocimiento o que esté desorientado, se debe acudir inmediatamente a un servicio de urgencia. En definitiva, se requiere mantener una supervisión constante con los niños y contar con los implementos básicos de primeros auxilios en varios lugares de la institución escolar. Además, lo más importante, capacitar a personal y docentes del colegio en caso de tener alguna emergencia en el establecimiento. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.